Hola, ¿qué tal mis amigos de Quinchía? Soy Johnny Rivera y este 28 de enero estaré con ustedes para que celebremos juntos los 50 años de Risaralda con mi agrupación Los Porteños. Además de mi música, habrán muchas sorpresas que la gobernación tiene para ustedes. 28 de enero en Quinchía. Allá nos vemos. Gracias.